Andrina Bravo y Miguel Melfi, si tuvieron su reencuentro en Panamá, vuelve Leo Andrina Bravo y Miguel Melfi, si tuvieron su reencuentro en Panamá Pónganme la imagen y cítenme la fuente, miren ustedes Fue Viven las Mañanas que puso esa publicación, ni siquiera fuimos nosotros para que no nos anden juzgando Y muchos de ustedes si me la mandaron, por eso porque yo, bueno esta semana no pude leer mi DM Porque tiene como una semana ya esa publicación, pero me puse a leer mis DMs y me di cuenta que muchos de ustedes me la mandaron No sé, porque, bajo cual intención, entonces como yo soy leal a mi público, si, suena bacano, soy leal a mi público Queriendo me la más famosa, claro que si, aquí en Kardashian me llama para pedirme consejos Y yo, Manna, como fuiste al show en Francia, fuiste pésima, parecía la que regalaba la bebida No mentira ya, pero, eh, vemos en pantalla, eh, como vemos, eh, vemos en pantalla Ponme la imagen nuevamente, eh, Andrina Prova estaba en el mismo estudio de grabación Eh, tengo entendido que en este estudio ya simplemente estaba ensayando con los músicos que le acompañarían En su show en Panamá, y vemos que, eh, Miguel Melvin de igual forma se encontraba en este show Lo que se asume, según, viva en las mañanas, viva, viva las mañanas Que nombre más feo Eh, continuamos, eh, si, si, yo no dije eso, fuiste tú lo dijiste, pues yo no dije eso Bueno, entonces continuamos, eh, aseguraron que los mismos se reencontraron No me parece extraño Aunque este muchachito que está en la esquina de ahí, ese El que está ahí, ese Ah, baja el brillo de este, espérate Ah, no tan bajo Ese muchachito que está ahí, es, ah, ya se ve, es power Ese muchachito, yo tengo entendido que es parte del equipo de trabajo de Miguel Melvin Desconozco quién es, honestamente Pero, yo tengo en aseguranza y en incerteza Que él mismo labora con Miguel Melvin O son Son maña, son maña mía y lo que era mía Porque tú sabes que eso me dio oído Entonces, no sé No sé No sé Si maña No cortaron la inspiración y yo que estaba cantando a toda voz Dando lo mejor de mí Porque yo no necesito autotune, el autotune me necesita a mí Bueno, continuamos con el tema Me perdí por dónde iba Bueno, vamos a leer unos comentarios los cuales van a traer luz A lo que yo voy a mencionar a continuación De tantos estudios de grabación en Panamá Yo no sabía que la abreviatura de Panamá era PTI O sea, yo siempre me preguntaba por qué la gente de Panamá ponían sus usuarios de Instagram Eso es así que PTI Panamá Pero Panamá no tiene Y Aclárenme en los comentarios Edúquenme en los comentarios No me dejen tan bruto y tan ignorante Por una próxima De tantos estudios de grabación en Panamá Ella escoge precisamente ese A esta chica, perdón Le encanta el morbo Le gusta que hagan especulaciones Bueno, actualmente estamos haciendo especulaciones Si fue la intención, pues lo logró Dos años y ellos siguen vendiendo a las varándulas De este país Pero no es así Él grabó mucho antes que ella Que antes que ella llegue No mientan Por cierto, el chico que estaba acompañando a Miguel Malfe Y comentó Video entero en mi Video entero en mi perfil Hablo aprovechado O sea, tú eres de los míos Tú en todo ves negocio Es el mismo estudio Pero diferentes días Dejen tranquilos a estos chicos Si es así, ¿qué les importa? Dejen vivir ¿Por qué tanta presión con ellos? Bueno, yo creo plenamente Con los que mencionan Los comentarios que vimos O sea, podrá hacer el mismo estudio Pero diferente día O sea, podrá hacer el mismo estudio El mismo equipo Pero diferente día Ahora bien Cabe mencionar y señalizar Ese primer comentario Que sostuvimos en lectura El cual a lo personal Me deja un poquito vislumbrante No sé si usted tenga claridad para mí Pero yo ahorita mismo Me encuentro en con oscuridad Así como mi poloche ¿Cuál es el área de necesidad? Honestamente Yo confieso a ustedes ¿Por qué? O sea, habiendo tantos estudios Que real O sea, habiendo tantos estudios ¿Por qué hice? Dudas que no me dejan dormir Y posiblemente hoy tampoco Me dejarán dormir Porque son las 5 de la mañana Y yo sigo grabando Fiel a mis seguidores Fiel a mi gente A mi público Pero, o sea No ataquemos tanto Aprendamos que hay que dar Más amor Y no tanto odio Si ellos se reencontraron Bendiciones la pepo ¿Se acuerdan de ese odio? Ay, cuanta cultura Eh Si no fue el caso Pues Nada marica Simplemente una especulación De medios amarillizas De medios que Como este Que quieren hablar De un tema en general Vistas Gracias Yo soy honesto Ante todo yo soy honesto Ante Dios Se lo juro Yo nunca podré mentirle A ustedes A mi mismo si A ustedes no Más amor Gracias por ver el video.